Hola, bueno, sí, sabíamos que el Depo venía con muchas dudas, porque no ha arrancado la liga como ellos esperaban, nos ponemos por delante, parecía que todo iba como habíamos pensado, porque habíamos dicho que podíamos jugar con esas dudas del Depo, pero creo que los dos goles que nos meten son fallos nuestros. El primer gol que yo conozco a los jugadores mucho y había dicho que Lucas caía mucho a esa zona que le gusta mucho y ahí no puede recibir solo encima a Lucas, que tiene una calidad increíble. Y luego el segundo gol es una pérdida también, que nos coge con el equipo abierto y nos mete en el segundo. Creo que hemos estado muy mal, que no hay excusas, creo que nos han ganado en todo y hay que corregir los errores porque así no vamos a ningún lado. Parece que el míster se ha excusado un poco con los pitos de la gente, que os desconectan un poco y demás. No sé cómo sentís vosotros esa pitada, esos pitos, y si realmente os afectan, como parece que ha querido decir Alberto González. Bueno, a mí personalmente, al final, cuando estoy jugando, estoy centrado en el partido y aunque no os lo creáis, parece que no se escuchan afuera. Sí que de vez en cuando cuando se para el partido y se escucha algún pito y tal, pero creo que tenemos que estar por encima de eso. Aparte, la gente viene aquí y nos pueden animar, nos pueden pitar. Yo soy partidario que animen, que no piten, aunque la cosa vaya mal. Que luego, después del partido, cuando termine, quieren pitar. Pero durante el partido que intenten animarse. Sé que hoy era complicado porque, como digo, hemos estado mal, pero creo que nosotros tenemos que estar por encima de eso. Ya no somos niños que nos pitan y nos asustamos, no pasa nada. Alberto, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Ricky. Le decía que ¿qué duele más, perder o la forma de perder? La de hoy. La forma, yo creo que la forma, ¿no? Al final puedes perder cualquier partido porque esta segunda división es complicada, creo que hay equipos muy buenos, pero creo que es casi un poco la forma, ¿no? De esa sensación de fragilidad, ¿no? De no ser fuertes los duelos, de que nos encontraban muy fácil los espacios, de no apretar bien. Creo que hemos estado mal y yo, por ejemplo, me voy hoy dolido porque no he visto al Albacete que hemos visto anteriormente. Y por unas cosas o por otras, es verdad que esto es una montaña rusa, ¿no? No os termináis de encontrar vosotros mismos, vienen tres derrotas, hacemos un buen partido en Ferrol, ganamos, venimos aquí, volvemos a hacer un mal partido, un mal resultado, no hay manera. No, y eso creo que es una de las cosas que tenemos que corregir. De ser un poco más estable, no puede ser que en un partido parece que, no sé, que somos el Barça de Guardiola, que nos salga todo y ganemos en Ferrol 1-4 y hoy que estemos así de mal. Creo que tenemos que saber estar más estable, tener un poco la cabeza fría y en los momentos malos, porque vamos a tener momentos malos, no hay como locos a presionar por presionar, sino un bloque medio, resguardado ahí y cuando podamos presionar y nos sintamos a gusto, presionamos. Pero haciendo cada uno la guerra por su cuenta y eso, así no va bien. Hola, Quiles. Puede parecer contradictorio lo que te iba a preguntar, porque marcar un gol siempre es importante, pero ¿le ha podido venir mal al Albacete adelantarse tan pronto el marcador? No, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va? ¿Qué va? Siempre que mete es bueno y si mete al principio del partido, pues mucho mejor. Y encima es que el Depo venía con muchas dudas, que yo he estado en ese club, yo sé, ahí te piden siempre ganar, ¿no? Y yo lo había dicho al vestuario, ¿no? Que si metemos un gol rápido, ellos aún van a tener más dudas de las que traía. Pero es que ha salido todo mal. ¿Puedo ser por un exceso de confianza en ese momento, por relajación, por sorprenderlos por ir por delante? No creo, espero que no. Espero que no. Yo creo que son fallos, fallos nuestros muy gordos. Creo que Lucas, sabiendo el jugador que es Lucas, no puede recibir en esa zona del campo tan solo. Luego una pérdida, que es verdad que, bueno, que pérdida tenemos todos, pero esa pérdida de balón nos hace que con el equipo abierto te metan en segundo y es como pasas de ir ganando 1-0 al 1-2 en cinco minutos. Creo que eso sí que nos ha podido afectar más que el gol nuestro a favor. Alberto, aquí, por algo positivo de la noche, tu primer gol esta temporada cumpliendo la ley del ex. Casi siempre se cumple, ¿eh? Sí, yo no sé por qué, pero hoy tenía claro que iba a meter por el partido, por la ley esa no escrita, ¿no? La ley del ex. Y esa jugada la teníamos ensayada. También habíamos dicho que el D por ahí estaba sufriendo mucho y mira, pues he tenido la suerte de que Fidel ha puesto un buen balón y yo he podido meter. Fidel ha puesto un buen balón y yo he podido meter.